lanzamiento saca batazo elevado distante por la parte derecha la bola va atrás bien atrás lleva color lleva sabor hasta la vista baby número 14 del año para estruval 2 a 0 pierde ahí entre los jugadores de los cardenales de esa central y derecho marqués por ella marqués por ella iniciarte el que llega de ningún lado la verdad me la miró desaparecido completamente escondido apareció de la nada el señor iniciarte y le quita esa gran oportunidad al equipo de los cardenales vámonos y eso es lo más bajo en el béisbol aquí saca batazo saltarín por la tercera entrando astudillo tirando a la primera y esa tremenda jugada de astudillo moviéndose muy bien desde atrás debido a que estaba fildeando profundamente y del 5 al 3 el segundo ahora le ganó 14 de 19 a los cardenales de san luis allá va corriendo no le pudo llegar jason hayward la pelota pica y se extiende se basta la esquinita del jardín derecho se viene entrando una carrera también se viene morrison y esto se está poniendo interesante batazo profundo de astudillo que pone el marcador se gana terreno y así el puig lanzamiento viene patazo por la segunda base le llega la pelota le da y pierde el balance cae sentado y no puede hacer el tiro al contrario se viene puig y anota puig se durmieron allá en primera y fui ni corto ni perezoso se vino como una tromba anotando le roba el home plate prácticamente allá a los hombres limón 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 y desmo el bar y rey se están jugando por encima de los 500 elevado profundo por el central la va buscando betts a la pared a la pared esta se va se va y se fue el lanzamiento de tres a costar profundo por el izquierdo atrás de janeo el izquierdo para atrás y la vio pasar una por cero el lanzamiento de tres a costar profundo por el central atrás brandy junior va atrás y la vio pasar el lanzamiento de tres a costar profundo por el tercero de la noche al segundo nivel extra se va se va se va y se fue y byte echale sazón ese es el tercer horm de la noche Ern Hicks ahora con 14 y Gracias.